En la clase de hoy vamos a revisar las proteínas de la coagulación. Como ya vimos en el video anterior, están muy implicadas en el proceso de hemostasia. Ahora vamos a ver un poco más los detalles ya de este proceso o de este sistema en general. Siguiendo con la serie de coagulación, el día de hoy vamos a presentar el tema de proteínas de la coagulación. Entonces, estas proteínas, como la mayoría de las proteínas que se encuentran en la sangre, pues evidentemente vienen del hígado. El hígado produce prácticamente todas las proteínas implicadas en la coagulación. Y como ya vimos en la clase pasada, vamos a tener un grupo de proteínas procoagulantes que van a ser las verdes y unas anticoagulantes que van a ser negras. Entonces, para toda esta clase, todo lo que sea verde ayuda a la coagulación y todo lo que sea negro está en contra de la coagulación. Ahora, de las proteínas procoagulantes, las más importantes son los famosísimos factores de la coagulación que, como todos sabemos, van del 1 al 13 y actúan cada uno a su manera y cada uno en su momento para favorecer la producción del trombo en la sangre. Sin embargo, nótenlo bien, no existe el factor 6 de la coagulación. Entonces, todos los demás es del 1 al 13 sin contar el 6. Y cada uno, además del número que van a tener en letras romanas, perdón, en números romanos, van a tener un nombre. No nos vamos a aprender todos los nombres, solo vamos a ir viendo el de los nombres más importantes. Como pueden ver también, la mayoría de las proteínas de la coagulación van a provenir del hígado, aunque también vamos a tener algunas que provienen de las plaquetas, del endotelio, de los huesos o de la dieta, que es básicamente el calcio, que no es una proteína, pero es un factor de la coagulación. Y básicamente van a ser esos. Y además de todo, quiero que noten que ciertas proteínas de la coagulación van a tener una parte muy importante, que es que dependen de una vitamina llamada la vitamina K. Entonces, sin la vitamina K no vamos a poder formar estos factores de la coagulación. ¿Y cuáles van a ser? Porque son muy importantes. Hablando de los procoagulantes, tenemos el factor 2 o protrombina, el factor 7 o proconvertina, el factor 9 o factor de crismas y el factor 10 o factor de Stuart Power, que ahorita los vamos a ver. Pero esto es importante porque cuando hay una patología de hígado y hay una deficiencia de vitamina K, estos van a ser los factores que van a dejar de funcionar. También cuando damos un medicamento que bloquea la actividad de la vitamina K, como la warfarina, que veremos al final de la clase, entonces también vamos a tener un problema en la función de estos factores de la coagulación. En cuanto a los factores que están en la sangre, que se encargan de evitar la coagulación, para que no estemos coagulando todos los días, todo el tiempo, y entonces tengamos infartos por todos lados, entonces tenemos los tres principales producidos por el hígado, son proteína C, proteína S, proteína Z, los tres dependientes de vitamina K. Vamos a tenerla a la antitrombina 3, también producida por el hígado, el heparansulfato, que es una glicoproteína, ya la mencionamos en la clase anterior, pero esta va a estar en el endotelio, la prostaciclina y el óxido nítrico, que también son producidas por el endotelio, y se encargan no solo de inhibir la coagulación, sino de causar vaso-hilatación y que llegue más flujo de sangre al tejido, y por último el cuerpo es capaz de sintetizar heparina, especialmente las células de los mastocitos y las células cebadas. Ahora, ¿para qué funciona en general esta heparina de estos mastocitos y células cebadas? En general, van a estar estas células, o va a ser muy rico el tejido de hígado y de pulmón en estas células, y todo el tiempo está liberando heparina, porque como veremos más tarde en otra clase, probablemente de pulmón, una de las funciones importantes de estos tejidos, es que son un filtro de coágulos. Todos los coágulos que se producen en las venas, que es el lugar más común para producir coágulos, van a ir a parar al hígado y al tejido pulmonar, y para que no se empiece a trombosar todo el árbol bronquial de arterias y de venas, o la vena porta, entonces necesitamos un alto contenido de anticoagulantes en ese tejido, y va a ser encargado de la heparina producida por estas células. ¿Pero ahora qué son estos factores coagulantes, especialmente las proteínas? Estas proteínas que secreta el hígado los vamos a conocer como simógenos. Son simógenos debido a que el hígado los secreta en una forma que está tapada su función. O sea, esta enzima o esta proteína en realidad no hace absolutamente nada, es completamente inactiva en la sangre. Y este simógeno tiene que ser activado de una manera o de otra, para que pueda cumplir la función para la que se creó. Entonces, son proteínas con mucho potencial, pero sin ninguna función. Así como cuando entramos a la escuela. Que te da mucho potencial, y si nos cortan de la manera correcta, salimos muy bien y hacemos muchas cosas. Y si nos cortan de la manera incorrecta, ya valió todo. Entonces, para estos simógenos, vamos a tener que cuando una proteína anticoagulante, o un factor anticoagulante, trabaja sobre nuestra proteína, le corta un cachito, va a ser una proteína ahora altamente inestable, por lo que se va a hidrolizar y va a desaparecer. De manera que ese factor de la coagulación ya no nos funcionó para coagular. De hecho, ya no sirvió para nada, porque se deshizo en la sangre. Y es el destino de una gran cantidad de los factores de la coagulación. Otra cosa que puede pasar con los factores de la coagulación, es que si los corta, ahora otro factor que sea procoagulante, les corta un cachito. Y una vez que ya no tienen ese pedazo, ahora sí, este simógeno es un factor activo. Y entonces, cuando nosotros dibujamos o escribimos en algún lugar los factores activos, les agregamos una letra A minúscula. Entonces, este, por ejemplo, si fue a mi factor 10, ahora se llama factor 10A o 10 activado. Y lo único que van a ser estos factores ya activados, es a su vez ir y cortar a otro factor procoagulante. De manera que el activar a uno, hace que yo active a otro, este a su vez va a activar a otro, y es toda una cascada de activación que va a culminar en que nosotros ya podamos coagular. Generemos el coágulo, y protejamos a nuestro endotelio de que vaya a perder toda la sangre que tiene, lo que causaría que nos desangráramos con heridas muy, muy pequeñitas. Y de todos los simógenos, el más importante, o no el más importante, pero ya el que va a tener la función específica de generar el coágulo, va a ser el fibrinógeno. El fibrinógeno igual es una proteína grandota que está completamente inactiva, no sirve para nada, pero cuando es activada por otra proteína, que en este caso va a ser la trombina, le corta un cachito, y esta no va a activar a otro factor de la coagulación. Lo que va a hacer es que se va a ensamblar con otra molécula de fibrina, y va a empezar a generar unas fibras largas, largas y pegajosas, pegajosas, que atrapan a las células que están en nuestra sangre y generan el tapón. De manera que este es el único simógeno que va a tener una función diferente a los demás. Ahora, como han escuchado seguramente o han leído en algún lugar, la coagulación se divide en dos cascadas. Estas dos cascadas son la vía extrínseca y la vía intrínseca, que si nosotros lo analizamos en realidad no tiene ningún sentido separar la coagulación en dos vías, solo es una vía que se activa o por un principio o por otro. Esto se inventó o se descubrió cuando se hacían estudios de coagulación extracorpórea, se sacaba sangre, se ponía en un tubito de vidrio, entonces se veía si se coagulaba o no. En base a eso se determinó vía intrínseca y vía extrínseca, pero en realidad no tiene demasiado sentido a nivel fisiológico. Lo que sí es importante mencionar es que la vía extrínseca, el factor extrínseco que va a ser el asociado al daño de las células, va a ser el principal responsable de toda la coagulación en el cuerpo. La vía extrínseca, perdón, intrínseca, a pesar de que sí participa, la de acá, sí participa, pero no es su principal función la coagulación. De hecho, pacientes que tienen deficiencias muy severas de factor 12, factor 11 o alguno de estos de por acá, prácticamente no tienen ninguna manifestación como hemorragias, mientras que los que tienen deficiencias de este lado tienen hemorragias muy, muy severas. Y pues básicamente esta es la cascada, este es todo lo que hay que saber de coagulación y pues eso es todo. Espero que les haya gustado. No, no, ¿quieren que lo explique? Ah, bueno, está bien, lo explico entonces. Vamos a verlo despacito. Primero vamos a ver la vía más importante que es la vía extrínseca de la coagulación. La vía extrínseca comienza pues con el daño, por eso se llama también la cascada asociada al daño de las células. Este daño se va a manifestar cuando falte el endotelio, va a empezar a liberarse una sustancia llamada factor tisular o factor 3 de la coagulación. Como ya vimos en la clase pasada, las plaquetas también cuando se activan empiezan a secretar este factor 3 de la coagulación. De manera que las plaquetas activadas, al decir, ok, aquí me falta endotelio, algo está pasando, también pueden activar esta vía intrínseca de la coagulación. Una vez que nosotros tenemos al factor 3 liberado en sangre, va a activar al factor 7 de la coagulación. Este factor 7 va a activar al factor 10 y esto es importante debido a que el factor 10 va a empezar la vía común de la coagulación. O sea, aquí, en este momento exacto, el tejido o la sangre ya decidió que sí se va a coagular y ya es un hecho que se va a generar un trombo. Todos los pasos que nosotros tenemos antes es como diciendo, bueno, hay daño, pero se hará coagulación, no será, será necesario, quién sabe qué. Aquí todavía podemos inhibir el proceso de que se forme un coágulo. Sin embargo, a partir de que nosotros reclutamos al factor 10 y creamos factor 10 activo, ya vamos a producir un coágulo, ya es un hecho y por lo tanto esta vía común, sí, la vía común la vamos a ver en ambas cascadas de coagulación. Total, el factor 10 va a activar a la protrombina, la protrombina activa a la trombina que va a ser muy importante, ahorita vamos a ver sus funciones y la trombina de lo más importante que hace es que transforma el fibrinógeno a fibrina. Ahora, una vez que nosotros activamos la fibrina, ya lo vimos en las diapositivas pasadas, la fibrina se acopla a las mismas fibras de fibrina activada, entonces empieza a ser una red grande y solo necesitamos que alguien llegue y haga esas uniones más fuertes y ese va a ser el factor 13 de la coagulación. Además, el hecho de estimular a la trombina va a activar al factor 8 de la coagulación y esto va a activar a la vía intrínseca. Entonces, nosotros empezamos con la vía extrínseca, pero al llegar a la trombina también activamos a la vía intrínseca y eso potencia la reacción que va a generar la coagulación. Por fin, hacemos toda una malla de moléculas de fibrina que van a ser muy pegajosas, van a ser no hidrosolubles, por lo que se empiezan a acumular tratando de alejarse completamente del agua, entonces pegándose a la grasita que hay en las células de acá y van a ir atrapando células y van a generar el coágulo que ya vimos un poco las generalidades. Ahora, aquí les di un buen de pasos, no había dicho yo que se podía aprender fácil, vía extrínseca, ustedes agarran el factor 7, le suman el factor 3 y les va a dar el factor 10 de la coagulación, más fácil todavía, vamos a ver los números ahora amigos, si tienen un 7 y le sumamos un 3, nos queda un 10 de resultado y ya nos da la vía común de la coagulación. En la vía intrínseca, ¿qué es lo que vamos a tener? El hecho de que se exponga el tejido subendotelial, o sea, el que estaba antes recubierto por el endotelio, que son la colágena y otras proteínas raras que tenemos por ahí, va a causar la activación del factor 12 de la coagulación. Este factor 12 de la coagulación va a ser un poquito más larga la vía, pero como ya dijimos, tiene un poco menos de relevancia fisiológica. El factor 12 va a activar el factor 11 de la coagulación, el factor 11 activa el factor 9 de la coagulación y este junto con el factor 8, que también se activa, va a activar al factor 10 de la coagulación y empezamos otra vez con la vía común. Entonces, otra vez, factor 10 cambia protrombina a trombina, la trombina va a cambiar el fibrinógeno a fibrina y se va a activar también el factor 13 de la coagulación para estabilizar todas nuestras moléculas de fibrina. O sea, todos los enlaces que estamos generando entre las moléculas de fibrina van a ser más estables gracias al factor 13 o factor estabilizador de la fibrina. ¿Y por qué pongo aquí otras proteínas raras? Porque además, ah, bueno, y antes de que pase a las proteínas raras, el hecho de nosotros activar a la trombina va a activar directamente al factor 8 de la coagulación. De manera que, de nuevo, esta trombina y el factor 8 tienen una relación muy, muy especial. Y esto va a ser especialmente relevante debido a que el factor 8 de la coagulación no es absolutamente indispensable para la coagulación, pero va a ser una especie de acelerador. O sea, una vez que activamos al factor 8 de la coagulación, acelera el proceso y entonces genera coágulos mucho más rápido y mucho más estables. Esto va a ser especialmente importante en los pacientes que tienen una deficiencia del factor 8 de la coagulación, que también se le llama hemofilia tipo A. Los pacientes que tienen hemofilia tipo A, o sea, ausencia de factor 8 o cantidades muy pequeñitas, sí llegan a coagular. No es que no coagulen nada, pero sus coágulos tardan en formarse demasiado, entonces tienen sangrados importantes. Sangran hacia la piel, les dan moretones muy grandes, sangran a las articulaciones y tienen ahí un problema muy grande. Y aquí la desventaja es que el principal tratamiento es administrarles factor 8 exógeno, pero eso tiene otros problemas que ahorita veremos. En el caso de la hemofilia B no es tan severa y básicamente la deficiencia que tienen esos pacientes es el factor 9 de la coagulación. También va a ser importante, pero de nuevo no es tan importante clínicamente como la hemofilia A. Ahora sí, volviendo a las otras proteínas raras, de la que estaba hablando es de un factor llamado factor de von Willebrand. Este también se secreta con el daño tisular y la característica del factor de von Willebrand es que se va a saltar toda la vía intrínseca de la coagulación y va a estimular directamente al factor 8, lo cual va a ser importante también para los pacientes que tienen hemofilia, o sea, que tienen muy poquito de este factor 8. Además del factor de von Willebrand, por ejemplo, como dato curioso, muchos venenos de serpientes lo que generan es que activan a estos factores, o sea, igual los cortan como si fuera otro factor de la coagulación y hacen que los animales tengan mucha coagulación y por lo tanto tengan infartos en todos lados. Por otro lado, hay otros venenos de serpiente que cortan a la proteína para hacerla inútil, desaparece la sangre y entonces esos animalitos se desangran por todos lados. El ejemplo más clásico, el ejemplo más conocido es la víbora de Russell que una vez que muerde genera una coagulación diseminada de todo el cuerpo. En resumen, ¿cómo vamos a ver la vía intrínseca para aprendernos a las fácil? De nuevo, vamos a querer llegar a la vía común que es el factor 10 de la coagulación. Entonces, lo único que tenemos que hacer es tomar los dos factores que están arriba, o sea, el 11 y el 12 y los dos que están abajo, o sea, el 9 y el 8. Lo sumamos y nos da el factor 10. De nuevo, números arábigos, 12 más 11 más 9 más 8, si le sacáramos el promedio, nos va a dar el factor 10 de la coagulación. De manera que esta es la manera fácil para aprendernos. Dos factores arriba, dos factores abajo y del 10 y eso es todo el chiste con la vía intrínseca. volviendo un poco a la vía común debido a que es muy muy importante. Una vez que nosotros activamos a este factor 10 que es la vía común, este factor 10 va a transformar la protrombina en trombina y la trombina, una de sus principales funciones va a ser transformar el fibrinógeno en fibrina. Pero la trombina va a tener también otras funciones muy importantes en la coagulación. De hecho, va a ser el encargado de a partir de este momento que se genere el coágulo lo suficientemente rápido y además que no se propague esa coagulación a otras partes del cuerpo que no necesitan ser coaguladas. De manera que también tiene que activar mecanismos anticoagulantes. De manera que la trombina, primero que nada para acelerar este proceso y que se forme el coágulo rápido y bien, activa un factor llamado factor 5. Entonces la trombina activa el factor 5 que va a empezar a convertir ella solita a la protrombina en trombina. Entonces empezamos con el factor 10 pero ya que lo pasamos por el factor 2 nos va a quedar solo el factor 5. Vamos a empezar a acumular la trombina. Esta trombina ya quedamos también va a activar el factor 8 de la coagulación potenciando aún más la activación a través de la vía intrínseca de la coagulación y va a ser otra vez el acelerador para este sistema de coagulación. La trombina va a producir el factor 13 que ya habíamos mencionado que es el que estabiliza las uniones entre las moléculas de fibrina para hacerlas más estable y que el coágulo sea menos hidrosoluble y más resistente al daño y por último esta trombina va a activar nuestra proteína C que si recuerdan es nuestra principal proteína anticoagulante. además la trombina va a tener una activación sobre las plaquetas así como las plaquetas pueden activar los factores de coagulación secretando el factor 3 o factor tisular la trombina activa un receptor sobre las plaquetas llamado receptor activado por proteasas y esto genera que las plaquetas se empiecen a activar de manera que si el sistema de coagulación se activara antes que las plaquetas que no suele suceder pero puede llegar a suceder no importa porque la trombina va a activar a este otro sistema tan importante para la coagulación. Y por último una vez que nosotros ya tenemos el trombo y ya lo que queremos es inhibir la coagulación en otras partes creamos que esta trombina va a activar a través de otra proteína llamada trombomodulina entonces trombina más trombomodulina van a activar a la proteína C y a la proteína S y estas lo que van a hacer es inhibir a la proteína 5 y a la proteína 8 de la coagulación. Además la proteína Z que aquí no aparece en este dibujito pero la proteína Z va a inhibir directamente al factor 10 de la coagulación para que este ya no pueda seguir creando o transformando la protrombina a trombina de manera que por un lado la proteína C inhibe al factor 5 y por el otro la proteína Z inhibe al factor 10 ya no hay quien transforme protrombina a trombina y ya no puede haber coagulación. además el endotelio lo mencionamos ya en la clase pasada pero al expresar su glicoproteína de paransulfato activa a esta antitrombina por otro mecanismo y esta antitrombina lo que va a hacer es destruir al factor 10 de la coagulación y directamente a la trombina para que ya no tenga ninguna función y acuérdense que la trombina es la parte central de la coagulación. Una vez que activamos a la trombina esta se va a encargar de crear todos los otros procesos que nos van a llevar a la producción del coagulo. Y por último viendo un poco de la farmacología que podemos tener en este sistema que es el sistema de las proteínas de la coagulación los fármacos más importantes que tenemos aquí con mucho pues son los anticoagulantes. Entonces recuerden el cuadrito es negro porque todo lo negro en esta clase es anticoagulante. Los anticoagulantes más utilizados no por eso los mejores porque son de hecho casi los más peligrosos son los anticoagulantes orales. Estos lo que hacen es son un antagonista de la vitamina K que mencionamos al principio de la clase. Tú administras el fármaco el hígado se deplete de vitamina K y se acaban estos factores de la coagulación. ¿Cuáles van a ser los factores que ya no van a servir? El factor 2 que es la trombina el factor 7 que es la proacelerina el 9 y el 10. Además la proteína C la proteína S y la proteína Z ¿Cuándo lo vamos a dar? Cuando nuestros pacientes tienen hipercoagulabilidad ¿Cuándo va a ser esto? O sea esto es como muy general va a ser cuando haya cualquiera de los factores de la triada de Virkoff que mencionamos ya en una clase que básicamente la triada de Virkoff es cuando nuestro endotelio está activado cuando la sangre está en estasis o sea no se está moviendo o cuando hay demasiadas proteínas de la coagulación en la sangre ¿Cuál es el problema con administrar estos anticoagulantes orales? Pueden generar trombosis y sangrado como ustedes notarán los anticoagulantes orales tipo warfarina inhiben tanto a proteínas procoagulantes como a las anticoagulantes lo malo de estos es que primero inhiben a las proteínas anticoagulantes entonces cuando tú estás administrando warfarina es posible y le llega a suceder a algunos pacientes que se depletan primero los anticoagulantes y entonces el paciente empieza a generar microtrombos y sufren un efecto adverso que no es tan común pero sí llega a pasar que es que se les necrosa la piel o sea empiezan a tener pequeños trombos abajo de la piel la piel se pone negra y se les cae y les duele mucho de manera que en general cuando vayamos a dar anticoagulantes orales antes hay que dar algún tipo de heparina por los primeros tres o cuatro días hasta que ya sea completo el efecto del anticoagulante oral y los ejemplos más utilizados son la warfarina y la acenocumarina otro grupo de anticoagulantes son las heparinas son más poderosas que los anticoagulantes orales pero tienen la gran desventaja de que como son una proteína hay que inyectar las subcutáneas no se puede tomar estos aumentan la función de la antitrombina 3 que como vimos en la diapositiva pasada básicamente lo que hacen es que bloquean la función del factor 10 activado y de la trombina entonces bloquean completamente la coagulación las indicaciones son las mismas y los efectos adversos son básicamente el sangrado obviamente si no está coagulando para nada el paciente haces que sangre demasiado y otro efecto adverso que no es común pero que es muy severo al administrar heparinas es que se destruyen es que se destruyen las plaquetas existe una reacción con las plaquetas en las que se le pega la heparina el sistema inmune las encuentra piensa que son algo malo y entonces las destruye estos pacientes tienen trombocitopenias severas y hay que suspenderle la heparina de nuevo no es lo más común pero si llega a suceder y hay que tener cuidado los ejemplos clásicos son la enoxaparina y la heparina que no es de bajo peso molecular o heparina normal la otra desventaja de estos dos anticoagulantes los orales y las heparinas es que como tienen tanto riesgo de sangrado hay que estar monitorizando de manera constante los primeros meses al paciente para ver que no nos estemos pasando de anticoagulación vamos a ver en una clase posterior cuáles son las pruebas para saber si un paciente está coagulando bien o no pero en principio ahorita les dejo que hay que monitorizar cuando estén nuestros pacientes consumiendo estos medicamentos para ver que no se nos vaya a desangrar en una de esas que nos estemos pasando de medicamento y en los nuevos medicamentos que son mucho más nuevos mucho más caros pero mucho más seguros tenemos el davigatran y el ribaroxaban y estos bloquean directamente factores de la coagulación sin bloquear toda la cascada entonces el davigatran bloquea directamente a la trombina y el ribaroxaban bloquea directamente al factor 10 activado únicamente estos también pueden llegar a causar sangrado pero son mucho mucho más seguros que las heparinas y los anticoagulantes orales y en el digamos yéndonos al otro espectro en un paciente que no está coagulando bien los dos medicamentos más usados pues son el factor 8 que está indicando la hemofilia A porque pues es el factor que falta pero el gran problema es que como estamos inyectando proteínas que no son del paciente en la sangre del paciente es muy común que haya reacciones alérgicas y entonces el paciente tenga un choque anafiláctico o algún otro rash cosas así que le dé fiebre que se sienta mal o que con el paso del tiempo o sea yo le administro el factor 8 de la coagulación y le va muy bien pero la próxima vez que le administro el factor 8 ya el paciente tiene anticuerpos y entonces ya no le funciona ese factor 8 y el paciente ya tiene otra vez una hemofilia sin tratamiento el factor 9 es lo mismo pero para la hemofilia B las indicaciones y las reacciones adversas son básicamente las mismas también lo mencionamos en la clase de vasopresina la vasopresina se puede administrar a los pacientes que tienen sangrado importante o que tienen hemofilia tipo A y esto es debido a que aumenta el factor de von Willebrand que si se acuerdan quedamos que este se pega al factor 8 e inicia la vía de la coagulación y también cuando nuestras plaquetas no están funcionando ya sea porque tenemos por ejemplo un paciente con insuficiencia renal o que está tomando aspirina o cosas así el hecho de administrarle vasopresina aumenta la actividad de nuestras plaquetas entonces cuando se da pues cuando no sirven las plaquetas o cuando hay hemofilia A ¿qué es lo que puede causar? pues por las funciones intrínsecas de la vasopresina trastornos hidroelectrolíticos principalmente y el ejemplo es la desmopresina y por último este se los voy a dejar muy entre comillas porque todavía no está bien demostrado pero el factor 7 de la coagulación se ha empezado a utilizar en muchos tipos de hemofilias que son refractarias a tratamiento por ejemplo un factor 8 que ya tiene anticuerpos contra este factor 8 le das factor 7 y mejora pero un uso aún más nuevo es el factor 7 se ha estado utilizando en hemorragias severas principalmente ¿cuáles? hemorragia intracerebral hemorragia traumática y hemorragia obstétrica y pareciera que tiene buenos resultados sin embargo todavía no se ha visto o no se ha demostrado en qué situaciones sí utilizarlo y en qué situaciones no utilizarlo entonces se los dejo con un gran signo de interrogación ya veremos en qué acaba la ciencia cuando saca el veredicto el factor 7 pero es un tratamiento prometedor para las hemorragias muy severas y para estas hemorragias que no podemos controlar con otras cosas y me parece que ya terminamos ¡Gracias!